Shakira Shakira nació en Barranquilla, una ciudad costera de Colombia, el 2 de febrero de 1977. Su nombre real es Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Su padre es de origen libanés, pero nació en Nueva York, y su madre es colombiana. Shakira escribió su primer poema a los cuatro años. Se llamaba La Rosa de Cristal. A los ocho años escribió su primera canción, que se llamaba Tus gafas oscuras. Para escribirla se inspiró en su padre, que por muchos años llevó gafas oscuras para ocultar el dolor de la muerte de uno de sus hijos. En 1991, a sus 14 años, Shakira comenzó su carrera musical. Firmó un contrato con Sony Music Colombia. El mismo año lanzó su primer álbum, Magia, con nueve canciones. Cinco de estas canciones las escribió ella misma. Pero el álbum fue un fracaso comercial, porque solo vendió alrededor de mil copias. En 1993, lanzó su segundo álbum, Peligro. Este álbum tampoco fue un éxito. Pero en 1995, lanzó Pies Descalzos. Y este álbum vendió cuatro millones de copias. Es considerado uno de los álbumes más importantes del pop latino. Y luego, con su álbum Laundry Service, llegó a la fama internacional. Este álbum vendió más de 13 millones de copias. En su carrera musical de 30 años, Shakira ha vendido más de 80 millones de copias de álbumes y sencillos. Por su éxito, la llaman la reina del pop latino. ¿Cuándo y dónde nació Shakira? Shakira nació en el año 1977 en Barranquilla, una ciudad costera de Colombia. ¿Es verdad que escribió su primer poema cuando era niña? Sí, escribió su primer poema a sus cuatro años. También escuché que a sus 14 años firmó su primer contrato con Sony Music Colombia. Es correcto. Y el mismo año lanzó su primer álbum. Al que le fue muy mal. ¿Cómo se llamaba ese álbum? El álbum se llamaba Magia, pero solo vendió mil copias o algo así. ¿Pero cuál fue su primer álbum exitoso? En el 95 sacó Pies Descalzos. Y ese álbum vendió más de 4 millones de copias. Es muy exitosa, ¿no? Sí. La llaman la reina del pop latino. Me enteré mucho sobre Shakira hoy. Espero que tú también. Puedes ver más videos como este en esta playlist. Voy a hacer negocios oscuros con mi información nueva. Gracias. ¡Gracias!